ya llegamos y te traigo algunos juegazos para tu android o ios vamos con la intro y comenzamos hola que tal amigos amigas de nuevo en este tu canal estamos aquí con algunos juegazos que esperamos sean de tu agrado que te los descargues no sin antes invitarte a que le des mucho cariño mucho amor a este vídeo le des un bonito me gusta si quieres ver algún otro juego que te gustaría que probáramos pues escríbelo aquí abajo en el cajón de los comentarios también te invito a que te suscribas al canal si eres nuevo si eres nuevo por acá suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad y bueno pues vamos a comenzar con el primer juegazo que tiene por nombre era combat online es tu momento de unirte al combate y luchar hombro con hombro con los mejores jugadores de todo el mundo prepárate y deja que el juego te sumerja en la atmósfera salvaje de los juegos de disparos de primera persona basado en equipos elige entre un montón de armas de ciencia ficción habilidades implantes mochilas propulsoras elige tu tipo favorito de misión y haz tu mejor esfuerzo para dominar era combat está perfectamente diseñado para los fanáticos de los tiradores o shooters en 3d de alto ritmo en equipos pequeños donde el costo de cualquier error es bastante alto y tienes que sobrevivir hasta el final y convertirte en el ganador que se lleva todos los trofeos y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre cookies mods die conoce a jack un agente super secreto con poderes especiales incorporados en su cuerpo por científicos del gobierno tiene que detener a un grupo de malvadas galletas mutantes y sus poderosos jefes antes de que reduzcan su ciudad a escombros date prisa toma la mejor arma y corre al campo de batalla y comienza una guerra intensa y emocionante aplasta a tus enemigos y sobrevive a ataques derrota a jefes enormes con tus movimientos y habilidades inteligentes recuerda todas las galletas deben morir hasta la más dulce el mayor desafío que puedes encontrar ya está aquí sazonado con momentos de juego de plataforma y pura destrucción y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre bob esponja concurso de cocina únete con bob esponja y una divertidísima aventura culinaria por los restaurantes y cocinas del fondo de bikini cuando el señor cangrejo se da cuenta de que todavía hay más dinero por ganar en el mundo de la comida rápida el tacaño empresario se dispone a ampliar su imperio comenzando con un puesto de desayunos justo delante de la casa de bob esponja y quién es el mejor para él para ayudarle algunas características de este juego disfruta de un juego de cocina divertido frenético mientras haces las comidas que ves en bob esponja descubre la exclusiva y desternillante historia de bob esponja cross the coffin relación ante con el señor cangrejo patricio calamardo arenita y otras caras conocidas visita tus lugares favoritos en bob esponja prepara algo de plan de papel diseña tus propias versiones de tus restaurantes favoritos del fondo de bikini cientos de niveles para dominar y una aventura en convertirte en el mejor cocinero de frituras y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre big helmet heroes personaliza tu héroe y desata tu poder a este exclusivo juego de persona a persona crea tus armas armaduras escudos desarrolla tus habilidades y me mejora a tu héroe prepárate para torneos épicos y deja que tu héroe luche por ti algunas de las características de este juego es el maestro de los botines crea mejora a tu héroe para vencer a otros jugadores así como prepárate para combates rápidos y vertidos descubre varios artículos para fabricar para armar crear un conjunto único de arma armadura y escudo encuentra a tus amigos y lucha contra ellos y muéstrale quién es el jefe y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre skill deaths participa en los desafíos de conducción extrema este juego es realmente divertido conduce lo más rápido que puedas realiza los extremos de la conducción de automóviles a la deriva y prepárate para conducir en pistas locas al aire entre los rascacielos o en los puentes la prueba de habilidad es un juego para los fanáticos de las carreras en pista hay varios autos disponibles en el juego varios jeeps 4x4 con la opción de cambiar los colores de acuerdo a tu elección algunas de las características de este juego pues son trucos emocionantes podrás tunear tu automóvil física realista conducción extrema controles fáciles y súper adictivo y vamos con el siguiente juegazo que tiene por nombre actuar punto y o peleas de peces este es un juego bastante impresionante del mundo submarino donde vas a tener increíbles batallas divertidas que te esperan comienza a jugar con una pequeña reina pez y haz crecer tu escuela de peces con el tiempo y vas a conocer a diferentes habitantes del océano en esta aventura submarina algunos de ellos se van a unir con todo gusto a tu escuela mientras que otros se volverán hostiles y vas a encontrar bastantes secretos del juego que te van a ayudar a convertirte en el verdadero maestro de las profundidades en este juegazo y bueno pues estos son los juegos que te traigo en este vídeo si te gusta alguno pues que esperas descárgate lo te los voy a dejar aquí abajo en el primer comentario que te va a llevar a mi página personal y sin acortadores ni anuncios ni nada de esas cosas que ni a ti ni a mí me gustan espero que haya sido a tu agrado este vídeo si es así dale un súper poderoso un buen like dale un buen me gusta a este vídeo y por cierto pues vamos a mandarle un saludo un saludo a este personaje desconocido que siempre le encanta ponerle manita abajo no sé quién sea pero le mandamos un saludo ya que me doy cuenta todos los días que hoy subiendo un vídeo luego luego veo eso bueno pues vamos a mandarle un saludo y muchos aplausos felicitaciones y muchos a este amigo o amiga no sé que sea bueno pues cuídate mucho pastel a super chido y nos vemos en un próximo vídeo chao